¡Atención! 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 Seguridad ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Gracias! ¿Quién quiere caña, cañita? ¿Quién quiere caña, cañita? ¿Quién no escucha nada, eh? ¿Quién quiere caña, cañita? 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba todo el mundo y a bailar con Joaquín y Joaquín y Joaquín! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que no te lo tengas! ¡Que no te lo fuentes! ¡Somos chistes! ¡Vete, ve este! ¡Vete, ve este! ¡Vete, ve este! ¡Vamos a hacer la liga! ¡Vamos a hacer la liga! ¡Vete, ve este! ¡Vete! ¡Vo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!